Hola a todos, soy Alejandro Ruiz, profe de trombón en el Conservatorio de Alcácer de San Juan y Campo de Quintana, junto con mi compañero José Rafael Navarro Galván. Os presento este instrumento tan bonito que es el trombón y quería invitaros, ahora que están abiertos los plazos, podéis veros en la página web, a venir al conservatorio a estudiar un instrumento como el trombón, allí ponemos algunos trombones para empezar a estudiar y si queréis saber cómo suena os dejaremos algún vídeo aquí en la página del Facebook del conservatorio de Alcácer. Un saludo a todos y nos vemos por el conservatorio.